Saluda Hola Saluda Saluda Abuelita Y a todos los que están en la casa Hola abuelita Hola a todos los televidentes de esta mañana Les queremos informar que hubo un choque en la 33 Ah Deja de decir eso Y quedaron muchos vidrios Y esto es Todo es Noti Paca Paca Chau 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 Un saludo a tu abuela Hola abuelita Chau 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 Chau